Un día estaba jugando billar con mi hermano en un bar y se acercó un hombre a platicar con nosotros. Yo estaba concentrada en ganarle a mi hermano en el billar, mi hermano estaba concentrado en la mesera coqueta de cheches voluptuosas y el hombre que se acercó a platicar estaba concentrado en mí. Después de unas horas de cotorreo, mi hermano se puso a platicar con la mesera y el hombre se atrevió por fin a pedirme mi número. Me dijo que él no vivía en la ciudad y que venía de trabajo, pero que le encantaría invitarme a salir. Acepté emocionada y al día siguiente pasó por mí para primero ir a comer a uno de mis restaurantes favoritos de comida italiana y después me pidió de favor si podía acompañarlo a recoger algo relacionado con su trabajo. Comí una pasta deliciosa y al final un postre que me supo a gloria. Todo iba como en una película cursi en donde la protagonista despistada se consigue al galán que nadie se espera. Todo era un poco surreal. Durante la comida le llamó a su mamá para decirle que acababa de conocer a la mujer de su vida, lo cual me dio la primera pista de que esto estaba a punto de ponerse más bizarro. Cuando pidió la cuenta le pregunté casualmente que a qué se dedicaba. Soy dueño de una funeraria y tengo que recoger un acta de defunción, me dijo. Y se soltó platicándome de todos los detalles que conllevan ser dueño de una funeraria. Desde estar presente en investigaciones forenses hasta autopsias y maquillaje profesional de cadáveres. Lo contaba como si estuviera hablando de ser dueño de una florería. Como si fuera normal hablar de cuánta sangre puedes drenarle a un cuerpo humano antes de que quede perfecto para exhibición. Después de acompañarlo por el acta de defunción, que por cierto quedaba lejísimos, comencé a pensar en un futuro tétrico con este hombre. Y de pronto la película cursi de la protagonista que se consigue al galán que nadie se espera, se tornó un episodio macabro de Dexter. No podía dejar de pensar en el nombre escrito en el acta de defunción. Y por un instante pensé que la persona de la que trataba, seguramente estaba millones de veces más cómoda que yo. Y en eso me dijo. ¿Quieres ir por un helado? Con el estómago revuelto acepté para comprarme tiempo para pensar en excusas para salirme de esta situación. Aunque ya había descartado la posibilidad de usar la excusa de que alguien se había muerto. No vaya a ser que me tratara de ayudar con los detalles de ese funeral imaginario. Así que de camino al helado, le mandé un mensaje a una amiga que por favor me marcara en los próximos 10 minutos y que me siguiera la corriente con las estupideces que estaba a punto de decir. Cuando sonó mi celular, la conversación sonó algo así. Hola. ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? A ver, tranquila. Voy para allá. Cuando colgué, puse cara de preocupada y le dije. No me vas a creer, pero mi mejor amiga acaba de cortar con su novio y está deshecha. Y tengo que ir a verla a su casa. Me dijo que lo sentía mucho y que me daba un aventón. Lo comencé a sentir extremadamente intenso y desesperado por volverme a ver más tarde, ya que él se iba de la ciudad al día siguiente. Le dije que le avisaría, pero que no estaba segura y que todo dependía de la situación sentimental de mi amiga. Mi amiga y su novio se reían sin fin, mientras les contaba que antes de empezar a hablar de muerte y sangre y actas de defunción, parecía el hombre perfecto. El dueño de la funeraria me siguió mandando mensajes durante el resto del día, diciendo que estaba en el bar del lobby del hotel en el que se hospedaba y que estaba esperando saber si quería que pasara por mí. Si ustedes creen que esto no se puede poner peor, están equivocados. Porque mientras yo le daba largas al asunto, él se dedicó a embriagarse y marcarme llorando repetidamente rogándome que por favor nos viéramos. Al final de plano tuve que decirle que no, que muchas gracias, que por favor ya no me buscara. A las dos de la mañana recibí un último mensaje que decía, necesito ayuda, estoy en la cárcel. Resultó que lo había detenido la policía por embriagarse y soltarse a gritar en el lobby del hotel. Yo, aunque parezca que no, sí tengo corazón. Y aunque fueran las dos de la mañana, me tomé la molestia de pasarle el contacto de un abogado junto con un mensaje que decía, lo nuestro no va a funcionar. A veces los cuentos de hadas se pueden convertir de un segundo a otro en una pesadilla. En fin, deliciosos. Ya sé que nunca aparece, pero... tengo cosas que hacer. Así que ya me voy. Los amo. Salevay.